Buenas tardes, Rosemary Tapia. En días pasados, yo hice un lanzamiento de un segmento de escriba una novela desde cero, que tiene seis temáticas. Pero una amiga me dijo que por qué no las separara para que las personas que quieran capacitarse vayan poco a poco. Un mes compran un módulo, otro mes compran otra temática. Bueno, yo presenté Escoja el mejor narrador. La persona dice, yo no voy a escribir novela. Lo que escriba a usted le va a favorecer, porque le da fluidez, le da coherencia. Incluso para las conversaciones, porque va a aprender a irpanar las ideas, a darle a la idea principal el lugar que le corresponde. Y son varias clases donde usted va a tener este módulo por un año. Usted puede ver las clases todas las veces que quiera, pero no todas juntas. Yo se las voy liberando una a una, cada día una. Usted la puede ver varias veces y después regresar, porque esto no es una serie de Netflix. Si usted está haciendo una inversión es para aprovecharlo. Miren, cuando una persona sabe el oficio de narrar, sus textos nos atrapan. Usted dice, yo no tengo el proyecto de escribir una novela. Hoy no lo tiene, tal vez mañana sí. ¿Por qué no contar la historia de su familia? Los ancianitos son la fuente de información. Después que ellos se vayan, ¿cómo va a recuperar la historia familiar? Y qué hermoso es que toda la familia tenga. El libro, novela de la historia familiar. Usted en la introducción se da cuenta toda la temática. Y el primer capítulo le habla sobre el narrador de la historia. Cuando usted está contando algo, usted es el narrador de la historia. Después, la habilidad para presentar a los personajes. Y usted va a tener, cuando lea, la capacidad de distinguir si es narrador en primera persona, en tercera persona, narrador testigo, narrador omnisciente. También este módulo habla de las referencias temporales. El tiempo de la historia, el tiempo del relato. Y tiene una serie de actividades y una recomendación. Usted quiere hablar de manera fluida. Atrapar a la persona en su conversación, en su ser. Y entonces llegó el momento de tomar acción. Y tiene un bono también. La autopublicación. Miren, cuando usted comienza con un libro, usted tiene que venderlo usted, publicarlo usted. Y con mis enseñanzas solo va a invertir en la portada. Yo le voy a enseñar a diagramar el libro. No es fácil. Usted se va a dar cuenta y se va a sentir orgulloso de haber hecho ese libro. Y si no, por lo menos le sirve para escribir artículos. Para escribir ensayos. Para conversar. Para enamorar con la palabra. Gracias. Yo les voy a poner el enlace. Tiene un descuento. Cuando ustedes van a llenar el formulario, ahí dice, tiene descuento. Ustedes van a poner mi nombre en mayúscula. Roce. Inmediatamente se le agrega el descuento. Aproveche que es por tiempo limitado. Yo le voy a poner el enlace. Y usted se va a dar cuenta. Se va a sorprender con el precio. No se lo voy a decir. Es un precio. El precio normal es 77 dólares. Le viene con un descuento. Cortesía de su escritora. Gracias.